bienvenidos amigos y suscriptores de youtube aquí darkslash con un nuevo vídeo esta vez les voy a pasar un accesorio de avatar del cual me dieron aviso créditos al suscriptor scream monster vamos a ver perfil por si lo quieren agregar es en realidad un accesorio que yo no había visto y en realidad vale mucho la pena vamos a la sección del avatar a estilo de juego y vamos hasta la hoja 26 bueno no hasta el apartado 26 es de world of tanks 26 y es este tanque es tanque norteamericano gratis y yo creo que está muy bien sobre todo porque por el tamaño ya ven que regalan cualquier cosita es parecido al auto que vimos la vez pasada y bueno pues suscriban se voten positivo nos vemos en línea saludos a los suscriptores y amigos y pues bueno este accesorio como ya les comenté es cortesía del suscriptor a screams monster y bueno suscriban se votan positivo nos vemos en línea